Al considerar que las FARC han engañado y abusado de la confianza del gobierno, el presidente Juan Manuel Santos cerró la puerta al diálogo con el grupo insurgente. El jefe de Estado advirtió que no se dejará presionar de las personas que están buscando el escenario internacional para conducir al gobierno hacia un proceso de negociación. El mandatario nacional dijo que la puerta al diálogo se abrirá cuando compruebe que sí hay una verdadera voluntad, que no existen engaños y cuando las FARC dejen el terrorismo. La ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos parece tomar un nuevo aire tras la visita que realizaron a Bogotá altos funcionarios del gobierno estadounidense y dirigentes empresariales de ese país. El 8 de marzo, la Casa Blanca deberá comunicar al Congreso de Estados Unidos una decisión en torno al trámite final para la activación del acuerdo comercial. La delegación americana, compuesta por 14 dirigentes gremiales y altos directivos de reconocidas empresas, dijeron que el 2011 será el año de la ratificación del TLC y dieron por descontado la extensión de las preferencias arancelarias en los próximos meses.